Hola, bienvenidos a un nuevo video, hoy hablaremos del precio de los nuevos MacBook en Colombia, sin decir más, empecemos. Bueno, antes de empezar, decir que se van a venir varios videos acerca de esto así que atentos, aquí diré el precio aproximado que tendrá, no está 100% confirmado pero sería lo más seguro, también le daré un pequeño vistazo a sus especificaciones, no digamos más y empecemos por el primero. Empecemos por el Mac Mini, del que por cierto jare un video aparte sobre porque creo que es buena o mala opción. Bueno, pues este es el primer PC de la manzana que lleva de procesador un Apple Silicon, exactamente el M1, esto de dejar los procesadores de Intel ya se pronosticó antes de que salieran, y no es cosa nueva, ya que hace un tiempo, el presidente de la marca compró cierta parte de Intel para fabricar sus propios chips. Bueno, pues el Mac puede venir con 8 GB o 16 GB de RAM, 256 GB, 512 GB, 1 TB o 2 TB de almacenamiento, esto ya es a tu elección. Viene con una salida 6K a 60 Hz, y 4K a 60 Hz, este último por el puerto HDMI, 2.0, pudiendo ser un punto débil. Este cuenta con varias versiones, pero hoy daré el precio de la más básica y más barata, que cuesta 699 dólares, en pesos colombianos sería de 3 millones, 30 mil pesos, recuerda que este monto sería con IVA y algunos impuestos, y sobre todo, es un aproximado, no está confirmado. Para la versión más top de este Mac Mini, tendría un precio de 1699 dólares, siendo un monto cercano a los 7 millones, 350 mil, 100 pesos, colombianos. El siguiente producto es el MacBook Air, portátil ligero y potente que viene con muy buenas prestaciones, contamos con el mismo procesador que el Mac Mini, y las mismas versiones de RAM y almacenamiento. Aquí contamos con una pantalla IPS de 13,3 pulgadas, y una batería con carga rápida de 30 watts, por medio de un cable USB-C, algo que sorprende y alegra a muchos fans de la marca. La versión básica de 8 de RAM y 256 GB de ROM, además con la GPU de 7 núcleos, tendrá un precio de 999 dólares, en pesos colombianos sería de 4 millones, 350 mil pesos, por las prestaciones que da, es un buen precio por ser de Apple, aunque falta ver pruebas de rendimiento para dar el veredicto final. La versión más potente con GPU de 8 núcleos, 16 GB de RAM, y 2 tebas de almacenamiento costará 1999 dólares, siendo el monto en pesos colombianos de 8 millones 640 mil pesos. Bueno, pues yo me contento con mi i3 de tercera generación, todavía aguanta unos 3 años ¿no? Y terminamos con la bestia, para comprar este MacBook necesitarás vender tus dos riñones y un pulmón, te costará el sudor de tu cara y quedarte sin algunas partes, pero bueno, tendrás lo mejor de la marca. El MacBook proviene con el chip M1 de Apple, la misma versión de RAM y ROM de los anteriores productos, la misma pantalla que el Air, pero teniendo más luminosidad, esto se sabe gracias a que cuenta con 500 nits, la carga rápida sería de 30 watts por USB-C. Las diferencias entre el Air y el Pro están, en la pantalla, tener solo la posibilidad de la GPU de 8 núcleos, tener mayor batería, y contar con el Touch Bar, las teclas de función de Apple, que algunos odian y otros aman. Bueno, la opción más económica de este Pro cuesta 1.299 dólares, siendo en pesos colombianos de 5.620.000 pesos, la opción con más prestaciones y la que incluye lo más top, tiene un valor de 2.299 dólares, en pesos colombianos sería de... 9.940.000 pesos. Pues por ser de Apple están a buen precio creería yo, aunque sería difícil comprar uno de esos. Por ahora la opción más tentadora sería la del Mac Mini, por si quieres probar el nuevo sistema de Apple y sus procesadores, pero recuerda que no por caro signifique que es bueno, tal vez suene como una excusa de pobre, pero es la verdad, fíjate que necesitas y que se adapta a tus necesidades, no siempre necesitas lo más top. Bueno, les dejo la pregunta del video. ¿Qué laptop portátil usas? En lo personal tengo una Acer con un i3 de tercera generación, y 8 GB de RAM, poco a poco ahorrando para poder cambiar a uno de mesa, los leo en los comentarios. Esto fue todo, deja tu like si te gustó el video, suscríbete para estar atento a la noticia diaria, y sin decir más, adiós. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!